No se que dijiste pero creo que si dijiste lo que yo pensé No, no me mates, no me mates, no me mates, no me mates Déjame volar, déjame volar, déjame volar Tengo agua, dime que tengo, a huevo, a huevo Muy buenas a todos chicos, que tal, como están Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de CubeCraft Y les quiero venir a platicar una cosita Que obviamente ya la vieron en el título ¿Quieren saber qué fue lo que siguió pasando? O sea, ¿qué fue lo que pasó con mi cuenta? Si es que vieron el video anterior Ok, ya les estoy contando toda mi vida, ¿sabes? Mejor empecemos con la primera partida Y comencemos con el video Madre mía, parezco aquí el dios de todo en Minecraft, ¿sabes? Madre mía, esto va para Wild Paper Para fondo de pantalla, de celular, de tablet, de iPad, de iPhone De televisión y toda la hueá, ¿sabes? ¿Qué es de? Oye, no me quité los shaders A ver, déjenme me los quito Déjenme me los quito, pero primero vamos a ponerlo de día Opciones, gráficos, shaders Y ninguno, por favor Ninguno Porque pues, ¿sabes? Ya no toca jugar con shaders Ya jugué mucho con shaders Aquí ya vamos a jugar normalito, ¿va? Esto aquí No me elegí un kit Soy subnormal Soy subnormal, ¿eh? Claro, o sea, soy un suscriptor normal XD XD Lola HD 4K Y bueno, chicos Lo que les quería platicar en este video Es básicamente ¿Qué fue lo que pasó con mi cuenta? Porque muchos de ustedes lo vieron Y se quedaron así como que No manches, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Ya la volviste a tener? ¿Ya te la regresaron? ¿Ya pudiste conseguir la contraseña? O sea, esto es toda esa hueá Y Primeramente que nada Les quiero explicar a muchos de ustedes Que se confundieron Con lo que dije Hagan como que no pasó nada, ¿eh? Hagan como que no pasó nada Y bueno, chicos Estamos de vuelta en la siguiente partida Lo que pasó es que En un directo El directo Del día Sábado O domingo No Viernes No ¿Fue viernes o sábado? Bueno, digamos Digamos que fue el sábado ¿Va? No estoy seguro ¿Qué día fue? Pero pues por poner un día Digamos que es el sábado Ok El día sábado Yo estaba en directo Normalmente En directo pues Está más difícil Controlar Todo Toda la hueá Entonces Yo entré a un servidor Y en un momento Me tuve que Loggear Y yo de menso Puse Login Y la contraseña Aquí abajo en el chat Y pues ¿Qué pasó? Básicamente que me morí O sea No, que me morí ¿Sabes? A ver, tómate la foto Gamys Gamys Overnik Tómate Madre mía Ahora todos son Madre mía Madre mía Pues ya Ya todos son Suscriptores A ver A carajo No me maten No me maten No me maten No me maten El poder de ese youtuber En cueca El poder Del rango youtuber XD Tranquilidad Tranquilidad Esto aquí Ok Le sigo platicando Lo que pasó Es que en un directo Pues se me escapó El login Y luego la contraseña Y pues Alguien más Entró con mi Con mi Con mi cuenta En el servidor Creo que fue Craft Reams Es el que más Se notó Porque Madre mía Me está dando toda armadura Si me reportan Te voy a odiar para siempre Es que se le cayó Uy Se le cayó Déjame Me lo pongo Y se lo doy Oye tú Se te cayó armadura Se te cayó armadura Compi Oye oye Se te cayó armadura Déjame te la doy Aquí Así Y se salvó Se salvó Sabes Un saludo compañero Muchas gracias Por tu armadura Que se te cayó Muchas gracias Mucha de WTF Cubo Limit Sabes X Hasta luego No Se murió Hola Un saludo para Manu Madre mía Lo maté sin querer Sabes Es que el poder de Cubo Es impresionantemente Increíble Alto Sabes Vale 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 Está bien Está bien Lo que pasa es Pues es que Alguien más Agarró mi contraseña Y ya está ¿Qué hice? Al inicio No hice nada Porque lo que pensé Que habría hecho O sea Si yo Por ejemplo Yo hubiese sido Un subnormal Y hubiese agarrado La contraseña De un youtuber Por ejemplo Agarré la contraseña De Vegetta En un directo En un servidor no premium Eso nunca va a pasar Que Vegetta se mete Un servidor no premium Pero bueno Ok Yo que hubiese hecho Hubiese investigado A morir ¿Cuál es el comando Para cambiar la contraseña Y que Vegetta Ya no pudiera entrar A ese servidor Pero el vato Que agarró mi contraseña No investigó de eso ¿Sabes? Vale Hasta luego Hasta luego Que te vaya bien Pero no O sea Simplemente fue Ese rollo A ver Vente 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 compañero Que tú Se me olvidó Quitarme el barranic Pero pues Sabes Ya Ya tocaba ponerme El Jugar Con la Con la Con mi cuenta normalita ¿Sabes? Ruden Len Un saludo compañero Yo me voy de aquí Me retiro Que no me retiro Como compañero Que no Bueno Pues si me retiro ¿No? Pues si Ya quería entrar A la siguiente partida Es que ese mapa No me gusta Uff Uff Y me toca El mismo mapa De nuevo ¿Sabes? O sea Acabo de decir Que no me gusta El mapa Que en realidad Es un pretexto ¿Sabes? Pero Acabo de decir Eso de tontería Y me toca El mismo mapa Otra vez O sea WTF La suerte de cubo Es impresionantemente Increíble WTF Ok ¿Qué hice? Bueno ¿Qué hice después? El vato no cambió La contra La fregada Me asustaste Carajo Killgates 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 Ay no Creo que los dos Eran suscriptores Porque ninguno Me pegó Así que un saludo Para PC Shofa Oye Te puedes poner Un nombre más normal Te voy a decir El Shofa Un saludo Para el Shofa Y para El Unuki ¿Sabes? Madre mía Los vatos Casi se ponen O sea Le dan un cabezazo Al teclado Mira Por ejemplo Voy a hacer Un jugador Del 2K18 Que se buscan Un nombre Para Para su Para su cuenta Déjenme Déjenme ver Cómo se va a llamar Mi cuenta Espérenme 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 Así A huevo Ya tengo el nombre Para mi siguiente canal Se va a llamar VBG A la fregada Ese canal Va a triunfar ¿Sabes? Hola compi Yair Un saludo Que no te he saludado A ti Madre mía Lo estoy reventando Con las flechas Sin querer Le estoy dando Hasta sin querer ¿Sabes? Y ¿Dónde estamos? Aquí ya está Gracias Hola Ay no tengo flechas No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor Para dar ¿Tiré las botas? ¿Dónde están mis botas? A ver ¿Y mis ¿Y mis botas? ¿Qué hacen acá tiradas? WTF ¿Qué hacen acá tiradas? Las mujeres botas Se van para donde quieren Ok Lo que hice fue contactarme Con los servidores No premium En donde entró Como craftreos O sea Me contacté Y ya les dije Oigan Díganme cuál es el comando Para cambiar la contraseña Y ya pues la cambié Y Simón La cambié Y ya todo bien ¿Sabes? Todo perfecto Y yo que me alegro Y pues ya No se preocupen Ya puede entrar A todos los servidores Así que Si ven a un cubo En un servidor No premium Que nunca haya Hecho directo En ese servidor Significa que no soy yo Así que Pues ya se la saben Compañeros No me mates No me mates Yair Me reventó Me reventó Bueno Y al menos Me tocó otro mapa ¿Sabes? Al menos Al menos Y pues ya Ya todo tranquilo Todo perfecto Así que vamos a empezar Continuar con este video Que llevo Siete minutos Creo que no lo voy a llevar Con cortes ¿O sí? No Casi no va a tener cortes ¿Sabes? De vez en cuando Va a tener un cortecito Este video Porque pues salió Bastante bien ¿Sabes? Ese modo de que Puedes cortar O sea Puedes iniciar la siguiente Partida así de golpe Me gusta Porque no tengo que hacer Tantos cortes Menos edición Más rápido los edito Pim pam Pim pam pum Bocadillo de atún Y lo subo a youtube Y toda la hueá ¿Sabes? Porque ya Pura calidad Aquí en el canal de cubo Ni siquiera edito los videos Pero pura calidad Vale Hasta luego compañero Que la pases bien Y de hecho Aumenté mi internet Para aquellos que no sepan Aumenté mi internet Ahora tengo Si él me Madre mía ¿Qué pedo? Porque hay dos personas Aquí adentro ¿Eh? Aquí había otra ¿No? Ah no No había nadie XD Ah mira un casquito Gracias Gracias Su madre Su Se salió del vacío ¿Sabes? Se va todo A ver Ok Tengo mapa Nuevo Y Voy a hacer una cosa Abrimos el inventario Y como dice Público Espérate No cerré la ventana ¿Verdad? No Está abierta Pero me da un cacahuate ¿Cómo dice Público? Círculo Triángulo Cuadrado Autoclic Activado Ok ok Ya me lo active Ya me lo activado Vamos a controlar esta wea Es que Es que Me descargué otra versión Que esta si es de pa wea Así que si no me sale Van a ver que ahora si Voy a matar a todo mundo Madre mía Es que ya tengo el autoclick Activado Versión La versión 2.0 Antes tenía la 1 La 0.5 Pero craqueada Entonces no me funcionaba Entonces ahora si Voy a Voy a reventar A todo mundo Madre mía Oye este vato se cayó Que pedo Hola 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 Vente 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 No 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 Por favor Quería tirarte Y pusiste mugre piedra Tenías que poner madera Madre mía Ya me trolleó Otra foto compañero No te pude trollear Así que pues un saludo Mauri Y yo me voy Pal carajo Sabres Aquí está Pues se murió Se murió el Mauri Hola Hola compi Ahí no me salió No me Alas WTF Están en todos lados Estos vatos Están en todos lados Oye tú no tienes ojos O qué pedo Hijo de tu madre Venga hasta luego compi Que la pases bien No vengas para acá No vengas para acá Hijo de tu madre ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me salí? Pues vamos a ir a Hypixel ¿No? Pues vamos a Hypixel Me salí Pues vamos a Hypixel Aquí un ratillo Aquí Hace mucho que no juego aquí Así Por los Loles ¿Sabes? Aquí Skyward solo Y pues ya está Dos servidores en un video ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Tres servidores Ahorita me voy a otro No sé creando Porque después hago un video Acá de 50 minutos En el que no gano ninguna partida Y ¿sabes? Está un poco feo Así que ¿Qué voy a intentar en esta partida? ¿Quieren? ¿Qué haga? A ver ¿Qué? ¿Qué? Ya no me acuerdo Cómo se juega aquí ¿Sabes? Se supone que yo Yo debería de jugar En este servidor Porque tengo menos pink Que en Cubicraft Pero es que la neta Me da una flojera Súper intensa Jugar en este servidor Porque Digamos que los Skywards No me gustan Los mapas son muy Muy aburridos O sea son muy grandes Y toda la wea Y pues a mí A mí en lo particular Ese es el motivo Por el cual no juego aquí Pero pues ya que me salí El servidor de Cubicraft Así por los Loles Pues me meto aquí De hecho ya aquí Aquí ya puedo tramitar El rango youtuber Easy PC en la bici Pero Me da flojera Y como ni juego aquí Pues me da igual ¿Sabes? Me da mal Oye tú Tenías que saltar Para llegar Mira yo te enseño Cómo saltar Así Exactamente así Casi me caigo Aquí Cofrecito Y TNT Oye 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 Creo que sí dijiste Lo que yo pensé No No me mates No me mates No me mates No me mates Déjame volar Déjame volar Déjame volar Tengo agua Dime que tengo A huevo A huevo Sabes que Sabes que Sabes que Pantalla de título Y Un jugador Crear nuevo mundo Eh Q No Q V Survival Y Q Subi Cubi Cubiland Cubiland Modo supervivencia Más opciones Eh Sí Mundo perfecto Sí Y Cofre ayuda No Listo Ok Quedar mundo Y bueno chicos Bienvenido Y estamos de vuelta En un video Ahora voy a hacer videos De survival No Ya me aburré Skywars No es que sea malo No 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 Vamos a hacer Survival Wow Que chidote Vamos a hacernos una casa Acá bien chida Primero que nada Pues tenemos que Hacer lo básico Lo básico Aquí te Te pones aquí Un Una casa Vamos a hacer una casa Y lo Hacemos una villa Enorme Y lo hacemos acá Granjas de De experiencia Granjas de animales Granjas de No manches Hay tantas posibilidades Pero sabes que es lo más importante Buscar un buen lugar Un buen lugar Con agua Ahí ya está No manches Esto lo tenemos perfecto Pero como es survival Vamos a Vamos a jugar con shaders Porque esto es genial Esto Va a ser la revolución De todo el minecraft Listo Y continúo Madre mía Esto se ve hermoso What What the fuck Esto se ve muy bien Así que nada chicos Esto así Oye oye Con la tontería Me quedaría un mundo survival Ahorita lo voy a tener que borrar Sabes A menos que tenga muchísimo apoyo Este video Y que me digan que quiera hacer Una serie survival Pero no sé ustedes O sea probablemente Y a ustedes les aburre Pero No sé Puede ser que se haga Puede ser que no Así que nada chicos Esto Ha sido Todo Por el video Del día de hoy Es que neta Esto se ve hermoso Se ve Hasta el pato Se ve hermoso Hola Hola guapo Hermoso Ah Eso me mechivie Me vio la cara Me vio la cara Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Recuperé la cuenta Ya todo está bien Todo está perfecto Si estoy en Crafrean Si soy yo Y toda la hueá Así que nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y Nos Vemos Hasta el siguiente video Que va a ser el día de mañana Así que Atentos al canal Y Toda esa hueá Yo aquí de mientras Me quedo Haciendo mi Mi casita Y toda la Pues eso Yo soy Cubo Gracias por verme Y ya desapareció WTF Ya no existo Ok Yo soy Cubo Gracias por verme Nos vemos En el siguiente video Saludos Hasta luego Bye Te dije que bye Ya te puedes ir Ya No te vas a ir Ya te puedes ir O sea Ya no voy a hacer nada Ya me voy a salir O sea Ya no No sé ¿Qué haces aquí? O sea Ya me voy a salir Ya por favor Te puedes retirar Todo está Todo ya Que acabó Déjame Déjame por favor Irme a editar el video Tío ¿Neta te vas a quedar aquí? ¿Te vas a quedar aquí? No te vas a ir En serio No te vas a ir ¿Ya te suscribiste al menos? Ok ¿Ya dejaste tu like? Bueno ¿Ya comentaste algo? ¿No has comentado nada? Ok Ok Coméntame algo Y por favor Retírate Así que ya Ya te puedes ir Ya Hasta luego Bye Yo voy a cerrar el juego Así que tú Tú sabes Si te quieres quedar O no Yo aquí ya voy a cerrar Si quieres ver más videos Míos Pues ahí Tengo muchos videos Que ya te puedes ir Ya te puedes retirar Hasta luego Bye 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 Adiós Ohio Chao Hasta luego Que te vaya bien No te vas a ir Neta ¿Cómo le hago contigo Que no te quieres ir? ¿Cómo le hago contigo? ¿Qué te puedo decir Para que te vayas? Ya sé Te puedo decir esto Si te vas Y pones Hashtag Me quedé Hasta el final Te voy a dar un corazón Pero te tienes que ir ¿Ok? Ok Bueno Ya voy a cerrar el juego Ya nos vamos los dos Ya 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 terminó Aquí esta wea Y pues nada Salí del juego Nos vemos hasta mañana Muchas gracias por ver mi video Y bye Ya te puedes ir Que ya te puedes ir Te dije Carajo Ya te puedes ir Que Su madre A ver A ver Me estás haciendo enojar Me estás haciendo enojar Que no te vas O sea ¿Crees que Crees que puedes estar aquí El tiempo que tú quieras? No me vas a dejar Irme a editar el video ¿Sabes qué? O sea No me importa que estés aquí Me importa un cacahuate Me importa un reverendo cacahuate Yo aquí mismo voy a editar ¿Sabes? Tú Tú Quédate aquí si quieres No me importa Yo aquí me voy a poner a editar O sea Si tú Si no te quieres retirar Yo Tú Tú Quédate aquí viendo el video ¿Sí? Porque Pues es que el vato No se quiere Oye Que Que este vato No se quiere ir ¿Cómo le hacemos director? ¿Podemos Correrlo O algo así? Es que no se quiere ir ¿Por qué no lo puedo correr? O sea Debe de haber una manera Por favor Sácalo Ya lo puedes sacar Neta Tiene que quedarse aquí todo el rato Es que No sé Me siento incómodo Ya se Ya se lo pedí de favor Dije que por favor se vaya Y no se va No se va Neta Te lo juro ¿Cómo le hago? Voy a aquí pues Pues a editar un video ¿Sabes? Ya pues ni modo Ya pues Si quieres quédate Si no pues No te puedo decir Yo aquí me voy a poner A editar el video ¿Sabes? Ok Vamos a abrir un video ¡Ya te callas! Ya voy Ya me voy a ir Hasta luego Que te vaya bien Que te vaya mal Y Como te vaya Gracias por ver mi video Y nos vemos Hasta mañana Neta No sé Si tú aguantaste hasta aquí el video Eres de los suscriptores Bueno ¿Sabes? Madre mía Bye Hasta luego Hasta luego Bye Que adiós Uno Dos Tres Bye Uno Đ Tres Tres Son Dos Tres Tres Looks To Tres